Muy buenos días Iglesia, bienvenidos, bienvenidos una vez más a nuestro tiempo hablando con papá. Bueno Iglesia, espero se vayan conectando poquito a poco, vayamos disponiendo para este tiempo de unión, de intimidad con papá para que poco a poco vayamos acercándonos un poquito más a él y bueno, yendo a él en acción de gracias y como todo buen hijo con sus peticiones. Qué bueno tenerlos por acá tan temprano, aquellos que se levantan tempranito, bienvenidos. Hoy vamos a orar por varios temas, por la salud, importantísimo, por el crecimiento en varios aspectos, sobre todo el espiritual, por provisión de empleos, por la cercanía entre nosotros, entre nuestras familias. Entonces empecemos, empecemos, entre otros temas más, ¿no? Empecemos, sí. Señor, te damos gracias Padre, gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad que nos das de ir a ti Señor en todo momento y en toda ocasión. Hoy, como tus hijos Señor, como tu iglesia, estamos aquí delante de ti Señor. Gracias Padre por lo que haces por nosotros Señor, gracias por lo que nos permites vivir Señor, gracias por las experiencias Señor, a las cuales tú nos permites acceder Señor. Y que por medio de ellas Señor, tú nos enseñas, nos preparas, nos adecúas Señor, a enfrentar las nuevas circunstancias de nuestras vidas Señor. Gracias por eso. Gracias Señor porque en ti podemos encontrar Señor aquel reposo, aquel consolador Señor que necesitamos en los momentos de angustia Señor. En los momentos en donde no encontramos paz, podemos encontrar en ti Señor. Gracias por eso Señor, gracias porque te entregaste por nosotros Señor. Y cada día Señor, te preocupas por guiarnos Señor, te preocupas por instruirnos Señor, por aconsejarnos, por mostrarnos el camino que debemos seguir Señor. Y es a ti Cristo, gracias, gracias por lo que haces en nuestras vidas Señor, gracias por lo que haces por nuestras familias, gracias por lo que haces por nuestra iglesia Señor, gracias por lo que haces por nuestros pastores. Te pedimos Señor, hoy Señor por el paz, por Adri, Señor sé tú fortaleciéndolos, animándolos Señor, protégelos en su salud Señor, protégelos en su integridad Señor. Señor como persona Señor, cualquier accidente, cualquier enfermedad Señor, protégelos Señor, cuídalos, bendícelos Señor, sé tú llevándolos Señor en el cuequito de tu mano. Bendice a su familia Señor, a sus hijos, bendícelos en absolutamente todo aspecto Señor, gracias por ello, gracias por todo el esfuerzo que hacen Señor. Sé tú retribuyéndose todo ese esfuerzo Señor, en tu amor, en tu cercanía Señor, en como al paz le gusta Señor, ese versículo, meciéndolo Señor en tus piernas para él. Gracias por su vida Señor, bendícelos, bendícelos enormemente Señor. Permírenos seguir creciendo a su lado Señor, como iglesia, gracias porque en ellos has puesto la autoridad Señor, has puesto aquellos Señor, quienes nos guían cada vez más hacia ti Señor, en ese camino de justicia Padre. Gracias Señor porque tú los bendices enormemente Señor, cada día. Gracias por su vida Señor, y hoy Señor, te pido por la salud Señor de la iglesia en general, te pido por la salud de nuestros familiares Señor. Tú sabes Señor cuáles son las circunstancias que cada uno vive Señor, que cada uno de nosotros debemos afrontar de acuerdo a nuestra salud Señor. Tú sabes aquellas cosas que a nuestros ojos Señor y a los ojos de los médicos están escondidas Señor, no se perciben, pero tú las conoces Señor. Te pedimos que seas tú sanando Señor, quitando toda llaga, que sea incluso Señor invisible a nuestros ojos, que no podamos ver Señor, quítalas, sánalas Señor, ciérralas. Te pido Señor por aquellas heridas Padre que tenemos en nuestros cuerpos Señor, que quizás les han costado Señor sanarse. Aquellas heridas Señor que quizás han sufrido procesos de infección Señor y que ponen en riesgo toda nuestra salud Señor. Te pido por aquellos Señor que se encuentran en circunstancias de salud delicadas Padre, familiares con todo tipo de enfermedades Señor. Miembros de nuestra iglesia que se encuentran en circunstancias difíciles Señor, con tratamientos constantes por su salud Señor. Sánalo Señor. Sabemos que en tus manos estás Señor, a quien sanas, a quien no, como, por qué y dónde Señor tú lo haces. Tú eres soberano Señor, pero como tus hijos Señor. Te pedimos por la salud, te pedimos porque queremos estar bien Señor. Queremos estar sanos, queremos estar al cien para servirte Señor. Pero en cualquier circunstancia Señor, te seguimos alabando y adorando Padre. Por eso en acción de gracias Señor, podemos decirte gracias por aquellos que ya has sanado Señor. Por aquellos que ya has levantado Señor de las camas de hospitales Padre. Gracias porque hemos visto milagros Señor, definitivamente momentos en los cuales los médicos decían ya no más. Tú decías si sigue. Y te agradecemos Señor por esas personas. Conocemos casos Señor. Y esos casos nos impactan Señor, pero tú eres así Señor. Tú eres hermoso. Y nos sorprendes cada vez Señor. Cada vez nos sorprendes más. Y nos sigues enamorando Señor. Gracias por aquellos que están sanos Señor, que los has sanado. Y te pedimos por aquellos Señor que están en situaciones difíciles en su salud Señor. Al igual que sus familiares Padre. Te pido Señor también por esa salud Señor. En nuestra alma, en nuestro espíritu. Ayúdanos a mantenernos firmes Señor. A crecer. A no estancarnos Señor. Sino a avanzar poco a poco Señor. Con las exigencias que eso conlleva Señor. Pero avanzando. No quedándonos allí Señor. Te pido Señor por aquellos que han levantado su mano Señor. Y han dicho sí a ese llamado de servirte Señor. Sé tú llevándolos a crecer Señor. Sé tú llevándolos hacia ti Señor. Sé tú mostrándoles Señor. Aquellas cosas que necesitan ser cambiadas Señor. Que necesitan ser dejadas atrás. Y que necesitan Señor. Ser tomadas Padre. Con la autoridad que tú nos has dado Señor. Te pido por ese crecimiento que necesitamos desde nuestro interior Señor. Que cada uno de nosotros entendamos el llamado que hemos recibido de parte de ti Señor. Tú nos has llamado a tus hijos. Tú nos has dicho Señor. Que tú nos sostienes con tu diestra victoriosa. Padre. Por lo tanto cualquier reto Señor. Que se venga adelante por ti. Es que lo superamos Señor. Aunque sea difícil leer libros Señor. Aunque nos cuesten Señor. Aunque sea difícil Señor. Señor decir que no a circunstancias externas que nos quieren llegar a impedir de repente Señor servirte. Gracias Señor porque por medio de esas circunstancias Señor podemos ir formando nuestro carácter Señor. Hoy te pido que aquellos Señor que hemos decidido seguirte Padre. No solamente en servir en la iglesia sino servirte a ti Señor en todo lugar. Podemos seguir creciendo Señor. Hay mucho. Hay mucho por crecer Señor. Si decimos que ya no tenemos más por crecer es porque hemos alcanzado la estatura tuya Cristo. Y sabemos que por ahora no has sido Señor. Gracias por lo que haces en nuestros corazones. Gracias por lo que haces en nuestras vidas Señor. Y ayúdanos a hacer testimonio tuyo allá afuera Señor. Infortunadamente hay muchos Señor que se alejan de ti por los testimonios que ven Señor. Ayúdanos a que nosotros no seamos uno de esos testimonios que alejan a las personas de ti Señor. Sino que más bien acercan Señor. Te pido Padre por ese crecimiento Señor. Que tú nos impulsas a tener Señor. Pero que es una decisión al fin y al cabo de cada uno de nosotros Señor. Ayúdanos a ser más conscientes y a trabajar por ello Señor. Arduamente. Y hablando de trabajar Señor. También te pido por provisión de empleos. Tú sabes Señor la situación de nuestra ciudad. Tú sabes cómo están las cosas Señor. Más que quejarnos Señor es ir a ti. Y pedirte Señor. Porque proveas aquel empleo Señor que necesitamos. Que nos digas dónde ir Señor. Dónde poner nuestra hoja de vida. Y si ya la hemos puesto en todo lugar Señor. Tú nos digas qué hacer Señor. Tú nos digas a dónde ir, qué hacer, cómo hacer Señor. Tú nos muestres Señor. Queremos trabajar Señor. Queremos ejercer aquellas habilidades que tenemos Señor. Queremos realizar actividades que... Que vayan conformes Señor a las habilidades que tú nos has entregado Señor. Y que sabemos que podemos ser excelentes en ellas Señor. Que nos podemos esforzar y dar lo mejor de nosotros Señor. Ayúdanos con el empleo Señor. Tú sabes que es una situación bien complicada en nuestra ciudad. Sabes que necesitamos Señor. De ti. Sabes que necesitamos de los recursos Señor. Pero confiadamente Señor. Vamos a ti y te lo pedimos. Porque sabemos que eres tú Señor quien provee. Y lo provees todo Señor. Así como de la nada puedes... Puedes darnos Señor. Para alimentarnos. Así Señor también nos puedes dar un empleo. Gracias Señor porque por medio de Él nos podemos sentir útiles Señor. Nos podemos sentir activos Señor en nuestra sociedad. Y proveyendo Señor para nuestras casas. Te pido por aquellos siervos Señor que están en procura de un empleo nuevo. Que están mirando Señor nuevos horizontes. Te pido que seas tú guiándolo Señor y mostrándole el camino que han de seguir. Te pido Señor por aquella cercanía Padre que necesitamos entre los miembros de tu cuerpo. Empezando Señor desde nuestras casas. Empezando en nuestro primer ministerio Señor. Te pido porque tú nos ayudes Señor a acercarnos más a nuestras familias. A ser más unidos Señor. Luego de la pandemia Señor al menos sabes que es una percepción mía. No sé qué pasó Señor. Nos hemos distanciado mucho de muchas personas. Padre ayúdanos a ser más cercanos Señor. Ayúdanos a retomar Señor aquellas costumbres que eran buenas Señor. A retomar aquellos momentos en los cuales podíamos disponer para el otro Señor. Para compartir con el otro Padre. Ayúdanos hoy Señor en nuestras familias pero también en nuestra iglesia. Señor somos familia en Cristo Señor. Somos familia porque somos tus hijos Señor. Y somos hermanos en la fe Padre. Ayúdanos a que realmente entre nosotros surjan esas relaciones Señor. Y a aquellos que no quieran ser amigos Señor. A aquellos que quizás sean reacios Señor. A hablar con otro. Métele picazón Señor. O haz Señor lo que mejor te parezca Padre. Para que cada vez seamos más Señor. Seamos más buscando ser amigos Señor. Seamos más buscando acercarnos Señor al otro. Perdónanos cuando no lo hemos hecho Señor. Perdónanos cuando hemos preferido mantenernos a la distancia. Perdónanos Señor cuando no hemos querido avanzar Señor. Con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Que empezamos a distanciarnos Señor. Perdónanos cuando no hemos perdonado al otro Señor. Y que también ha hecho eso que nos distanciemos. Permítenos estar cerca Señor. Permítenos estar unidos Padre. Unidos por ti Señor. Te pido por eso Señor en nuestra iglesia. Y te agradezco Señor por las personas nuevas que llegan a nuestra iglesia Señor. Te pido para que cada una de las personas Señor que llegan por primera vez. Sean recibidas Padre. Como en una casa Señor. Una casa unida. Una casa llena de alegría Señor. Llena de perdón. De amor. Llena de redención por ti Señor. La redención que recibimos de ti Señor. Que olvidamos lo que éramos Señor. Y que ahora somos nuevas criaturas Señor. Ayúdanos a que como iglesia podamos Señor. Mostrarle el camino de crecimiento Señor. A los nuevos que llegan a ti Señor. Aquellas personas que son bebés Señor. Espirituales que están hambrientos por ti Señor. Que desean conocer más de ti. Ayúdanos a que como iglesia Señor. Podamos mostrar Señor toda la riqueza que hay en ti Señor. Y no me refiero a monetaria. Sino a todo absolutamente todo Señor. Que tú tienes para ofrecer para nuestras vidas Señor. Y que es sumamente abundante Señor. Gracias porque la vida de nosotros ya no es igual a lo que era Señor. Es mejor a pesar de todas las dificultades que enfrentamos Señor. Podemos estar tranquilos que contigo Señor. Todo es mucho, 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 mucho más sencillo Padre. Nuestros corazones están mucho más descansados Señor. Gracias Padre, gracias por eso. Y gracias porque nos permite, nos da la oportunidad Señor. Y como Nicodemo Señor, te agradezco por la oportunidad de compartir con aquellas personas Señor. Que llegan buscando de ti. Ayúdanos a hacer lo mejor posible Señor. Ayúdanos a que como iglesia Señor. No solamente el ministerio de Nicodemo. Sino toda la iglesia Señor. Reciba al nuevo Señor. Lo abrace Señor. Y lo tenga en sus brazos como aquel Señor. Aquel nuevo miembro de la casa Padre. Así, esa misma alegría que sentimos cuando llega un bebé Señor a nuestras familias. Cuando nace un bebé Señor. Y que en nuestras casas todo es alegría Señor. Y toda esa emoción por ese bebé Señor que ha llegado. Que así sea Señor en nuestra casa. Por aquellos que llegan por primera vez a ti Señor. Es uno más Señor. Es un alma más que ha decidido seguirte Señor. Y que tiene una nueva vida Padre. Gracias porque como iglesia Señor. Nos das la oportunidad. De compartir con ellos Señor. Y de ayudarles a crecer. Te pido Señor. Por cada uno de estos aspectos Señor. Por los siervos. Por los que no son siervos. Por los que creen en ti Señor. Por los que no creen en ti Señor. Para que crean. Por absolutamente todo Señor. Que tenemos a nuestro alrededor. Y que tenemos el alcance de llegar Señor. Te pido que nos hagas sabios Señor. Que nos permitas amarlo Señor. Que nos permitas perdonarlo Señor. Que nos ayudes a hacerlo más fácilmente Señor. Llevamos a ti Señor. Aquellas cosas que nos cuestan. Llevamos a ti Señor. Aquellas cosas que. Que nos cargan Señor. Y que nos pueden tener cansados. Todos y cada uno Señor. De los que estamos aquí. Hemos decidido poner este tiempo solamente para ti Padre. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas Señor. Y permítenos cada día más Señor. Ir a ti. Disfrutar de ti. Y crecer junto con tu palabra Señor. Gracias por nuestra iglesia Señor. Gracias por cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno iglesia. Hemos tenido un buen tiempo con el Señor. Hemos orado por un montón de temas. Sé que seguramente haya temas que no tocamos aquí. Pero que en su intimidad con el Señor seguramente. Usted si los toque. Y que bueno es que como iglesia nos pongamos de acuerdo por orar por todo esto. Y nada. Disponernos para un tiempo más para el Señor. Que tengan un excelente resto de día. Y nos estamos hablando. Viendo por las redes sociales. Y en oración. Por cada uno de nosotros. Ahí conectaditos. Muchas gracias iglesia. Nos estamos viendo. Chaito.